Alejo, buenas noches y a todos los que nos siguen. Efectivamente, si se encuentran Chivas y América en esta lucha por entrar a la liguilla semifinal, sería un partido muy atractivo, se encuentran los dos más grandes del fútbol mexicano y en este momento se puede dar. América viene en alza, Chivas se ha mantenido en un nivel, digamos lo regular durante toda la liga, ha mejorado un poco desde la salida de Gago, pero América ha tenido un repunte sorprendente, ya lleva de los últimos seis partidos, ha ganado cuatro y ha empatado dos, aunque se mantiene todavía en el octavo puesto y tiene un duro examen en la última fecha del todos contra todos contra Toluca. Conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y podrás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo.